El Día de Hoy Este es mayo 23, 2017, son las 6.39 minutos pm. Ahora vamos a empezar una, me imagino una serie de videos, unos cuantos videos en relación al tema Melquisedec. Estuvimos revisando mensajes y comentarios los cuales han sido agregados dentro de nuestros videos en nuestros canales YouTube, LLJ Society, Isikar LLJ Society Español, y decidimos hacer repaso de algunos temas los cuales se encuentran ya sea en forma comentario o pregunta. Y una de las cosas que se hizo mencionar es acerca del sacerdocio Melquisedec y su diferencia al sacerdocio de Arón. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos que pues mencionar que el comentario o, porque no fue el tipo de respuesta, es más como comentario, es que si en el futuro pudiéramos nosotros traer al frente una presentación, un video, acerca de las diferencias entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Arón. Ahora, ¿por cuál razón que quizás no seamos los más indicados para establecer con toda claridad las diferencias en su más alta profundidad? Lo que hemos decidido hacer es empezar el estudio no necesariamente dedicándonos al punto principal del mensaje o del comentario, es decir, aunque específicamente nos indica que se desea la información respecto a las diferencias de los sacerdocios Melquisedec y Arón, aunque sabemos eso, vamos a hacer un estudio pues un poco más completo acerca del sacerdocio o de hecho acerca de lo que podamos recibir de Melquisedec basándonos en nuestras escrituras de estudio y a ver cómo nos va las presentaciones. Entonces, de vez de sentirme presionado a tener que traer al frente algo de gran valor, hemos decidido estudiar el tema durante la presentación y sabemos que algo habríamos de recibir. Ahora, tengo que mencionar que este es un tema en el cual he decidido prestar atención a tener cuidado. Ahora, créanlo o no, somos muy descuidados cuando se trata de hablar estas cosas. Es muy raro que nos preocupemos y no digo que esté bien esto, no digo que sea ejemplo al cual seguir, pero por alguna razón u otra algo nos decía que tengamos cuidado con esto de Melquisedec porque se puede convertir en algo muy fantasioso. Ahora, no digo que las ideas que existen y que rodean la red de información, no soy yo para decir que todo es fantasioso, que muchas cosas no son verdad. No sabría, no sé, no podría decir. Hay poca información, pero a la vez hay mucha información. Creo que el cuidado que vamos a tener es hacer lo máximo posible para no desviarnos del camino acerca de algo muy fantasioso y pues tampoco algo muy limitado. Bueno, espero que nos hayamos dado a entender. Es un tema de gran importancia y significancia, pero pues también muchos se van con el vuelo y yo estoy seguro que en algunos casos hacen más de esto de lo que realmente es. Y no lo digo para disminuir el valor y la significancia del sacerdocio de Melquisedec o el sacerdocio de Aarón, pero intentaremos guardar una línea recta, en rectitud, una línea firme en que sea derecha y correcta. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué hemos decidido entrarle a esto con cuidado? Quién sabe, pero así es como hemos decidido traer al frente el mensaje. Ahorita me viene a mente que Melquisedec es una palabra compuesta de dos distintas palabras en sus raíces. Es un conjunto, se podría decir, de palabras, dos palabras formando una. La primera es la raíz de la primera palabra, sería Melec, lo cual significa rey o reina, o malak. Y entonces la palabra se transforma a Melec, que es rey, y pues en esta palabra Melquisedec se pronuncia de tal manera. Ahora, Tzedec, Melquisedec, Melquisedec, la primera palabra, Tzedec, la segunda, desciende de la raíz cual es pronunciada algo por el sentido Tzadik o Tzadak, Tzadik, lo cual significa en su raíz rectitud, justicia, derecho, alineado. Bueno, de hecho, ahorita que lo mencionamos, quizás sea mejor que abramos aquí este sistema para traer al frente información un poco más exacta. La concordencia de la palabra Tzadak es el H66-63, lo cual significa el ser justo, el, veamos aquí dice, el ser derecho, el ser correcto, el camino derecho, dice, utilizado de una lanza en algunas situaciones, dice, el ser honesto, el ser verdad, sinceridad, el ser justo, lo hemos dicho, tener una justa causa, significa el hablar la verdad, el hablar correcto, el estar de pie firme en rectitud, declarar justicia, el ser vindicado de los males, el ser declarado justo. No sé si bendicado sea una palabra en español, pero creo que puedo, pues, concluir que, porque dice aquí, el ser declarado justo, librado de los males, el rendir justicia, o inocente, damos aquí el declarar la justicia de alguno que es inocente, o la inocencia de uno, el hacer justicia, el absorber, o el remover, el eliminar, por decir, me imagino que se refiere al mal, es decir, establecer justicia. Veamos aquí, y esta palabra se transforma entonces al H6664, el cual se pronuncia sedec, y pues, esta significancia nos dice rectitud, derecho, lo que es correcto, lo que es así, lo que es, lo que debería ser, lo que debe ser, justicia, liberación, el bienestar, el premio de la recompensa de virtud, el ser entregado, es decir, ¿cómo se dice? Delivered, entregado, librado, pues, o sea, entregado del mal, o sea, removido de quizás el mal, o del peligro. Y entonces, pues, esta palabra eventualmente forma conjunto con la otra palabra que habíamos dicho, el H4428, el cual se traduce, o se pronuncia melec, el cual significa un rey, Dice, de gente, de un pueblo, o de una tierra, dice, pero el rey de Jehová, interesante, dice, el rey de Israel, Meshiach, dice, escogido, elegido por Jehová, por Yahweh, el nombre de un rey es, con frecuencia aplicado, vemos aquí, siendo rey de Israel, o de los, y de los israelitas individuales, un gran rey, el gran rey, líderes de ejércitos, y, pues, más o menos ahí nos da una idea de la significancia de melec, pero, pues, la raíz es el H4427, lo cual significa aquí, se pronuncia malak, y significa, pues, el reinar, el ser rey, y nos da una referencia aquí a una palabra en el amárico, melec, el poseer, el reinar, el consultar, veamos aquí, el, el convertirse rey, el hacer rey, y, pues, ahí tenemos más o menos en el, eh, rápidamente, una, pues, significancia de melec y de sedek, de acuerdo al hebreo, entonces, la palabra para, eh, la concordencia para Melchizedek, es el H4442, y, significa, dice aquí, mi rey es sedek, es justicia, es justo, dice, ah, rey de Salem, y sacerdote del más alto Dios, el quien, a quien Abraham pagó el diezmo después de la batalla que él peleó para liberar a Lot, dice, el orden de Melchizedek, el orden del sacerdocio en el, al cual pertenece Jespan, Cristo, ah, que más dice, rey de la justicia, rey de justicia, Melchizedek, rey de paz, rey de Jerusalén, y sacerdote de Jehová, hay dos referencias, Génesis 14, 18, y Salmos 110, versículo 4, ahora, habiendo dicho todo eso, de hecho, ahorita que lo estamos leyendo, la significancia de Melchizedek, eh, la encontramos sin duda en la historia de, de, de Abraham, todo, todo, todo el evento que sucede en el capítulo 14, es una descripción de Melchizedek, y ahí está toda la respuesta, o sea, ya sé que dije que, que pues, eh, no soy el indicado para, para traer al frente, pues, un conocimiento más elevado y todo eso, respecto al tema, pero como dijimos, en verdad, lo que sucede es que queremos tener cuidado en lo que decimos, y, aunque, por ahorita que me acuerdo, no sé por qué actúe de tal forma como lo hice al inicio del video, eh, eh, si tenemos, o sea, muchas ideas que podemos atribuir a, al, o que podemos concluir como, como aspectos de lo que eventualmente nos da la significancia de, el sacerdocio de Melchizedek, pero pues, como dijimos, vamos a tener cuidado, y aparte, son tantas cosas que son pequeñas y, y uno presta de aquí y, y obtiene de acá, entonces, para, para, pues, traer al frente algo más completo, decidimos hacer el estudio, mientras grabamos la presentación, no hay nada malo con el aprender, y, y guardar un poco de humildad en, en no creer saber todo, porque, pues, así no es, y, más da la, casualidad que, Jehová, nuestro Dios, Yahweh, Elohim, es, es bueno, y, 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 pues, es, ah, un tema, muy generoso, en, en, en que da a recibir en abundancia, más, debemos guardar reverencia, y es un tema, de, es un tema con mucha sensi, sensatividad, pues, o sea, muy delicado, un tema muy delicado, y, en particular, el guardar cuidado respecto al tema, es porque he visto muchos videos, presentaciones, donde, aunque hay muchos elementos de verdad en lo que platican, como que convierten toda la escritura a ser, a, a ser como la alabanza y, y la adoración de, el grandioso Melquisedec, entonces, no, no estoy preparado para transformar en significado ese sacerdocio a lo más alto en nuestro conocimiento y, y, y corazones y todo eso, ah, toma su parte y, y tiene su responsabilidad, más, más el creador que ha creado todas cosas, eh, incluso que, el que nos ha enviado a sus representaciones, sus dos testigos, y, y los muchos más que han testificado, eh, el mismo que ha producido la misma imagen y semejanza de no solamente el Padre Jalí Salasi primero, pero del Hijo, Yeshua HaMashiach, incluso, eh, nuestro ser y ser de todos, o sea, el creador no visto, el, la, la cosa que es todo, que ha creado todo, lo que es infinito, eterno, más allá de lo que jamás podríamos contemplar, esto es a que acreditamos, el espíritu de creación, de profecía, de revelación, de, de todo lo que, lo que existe y de lo que no existe, y existe más allá del no existir, esto es a, a, a lo que acreditamos con ser, eh, en absoluto, lo más grandioso que las palabras, no pueden expresar tan, eh, tan, algo tan gigante, algo tan, tan grande como, como eso que es, ha sido y siempre será, nada puede nombrarlo, no lo podemos limitar, no se puede limitar, no la podemos limitar, o sea, compuesta de todo y, y dispuesto a todo, es, es, es lo que es, ha sido y siempre será, su voluntad. Así es que, por esta misma razón, pues, nos guardamos en reverencia a lo no visto, y, eh, damos gracias, y, y pues, ah, valoramos, y damos, y acreditamos, eh, las cosas que se nos ha, eh, eh, las cosas que son vistas, más, es más el que, es más lo no visto que causa lo visto. Al menos esta es mi posición, mi opinión, y creo que estamos correctos en, eh, en establecerla. Siendo así, continuaremos con el estudio, y vamos a utilizar la Biblia esta que usamos para nuestros estudios, principalmente, eh, Schofield, Study Bible, Biblia de estudio, y vamos a repasar los apuntes que tiene aquí el señor Schofield, y sé que nos va a ayudar, eh, bastante. Ahora, pero antes de hacer eso, creo que es necesario, nomás para, para al menos, eh, alinearnos al, al tema que debería de ser principal en esta presentación, el cual ya hemos testificado que no va a ser el tema principal. Vamos a, a tomar esto como por estudio, y aprendizaje, eh, propio, así como, como colectivo. Eh, nomás para hacer un comentario basado a nuestro, nuestro pensar, no necesariamente a, a información, o hechos, eh, los cuales podemos referir, o dar referencia a ellos. Pero, yo no veo que haya mucha diferencia entre el sacerdocio de Arrón y Melquisedec, nomás que, lo que empieza a suceder es que el sacerdocio se empieza a limitar a, a un linaje, eh, muy específico, cuando se trata de, de Arrón, pero a la vez, se empieza a abrir, aunque no sabría cómo defender esa posición. Pero, sé que, si estoy diciendo que el sacerdocio de Arrón, por consecuencia, se empieza a limitar a un, a un linaje muy, muy pequeño, eh, y muy limitado, sé que, en el otro lado de, de la misma moneda, se podría decir, eh, se empieza a abrir y se empieza a ser más, más, más corriente, más común. Igual, podríamos decir, del sacerdocio de Melquisedec, que, debes de, o sea, incrementar en, en ser limitado, se empieza a expandir, en, abriendo oportunidad para, para, eh, participar en él, o ser de esa orden, pero, a la misma vez, se empieza a cerrar. Entonces, es difícil de explicar lo que es inexplicable, pero, o sea, los patrones de, de la creación nos permiten establecer hechos que no podemos comprobar o demostrar, eh, o sea, con exactitud y, y en forma completa, pero la, la tradición, la costumbre y el, el patrón de, que ha, que ha establecido el creador en su creación nos permite no tener que preocuparnos por saberlo todo, sabiendo que, eh, todo es, es uno y uno creó todo. Así es que guarda ciertas semejanzas en las mismas imágenes y así como todo disminuye, todo, eh, incrementa, es, es, pues, una ley natural. Habiendo dicho eso, creo que podemos empezar a, a repasar aquí los apuntes. Dice, Melquisedec, tipo de Cristo, un rey sacerdote. Dice, este tipo, o el tipo, estrictamente aplica al trabajo sacerdocial de Cristo en resurrección. Desde que, o siendo que Melquisedec, presenta solamente las memorias del sacrificio, el pan y el vino. Después del orden, de Melquisedec, referencia a Hebreos, capítulo 6, versículo 20, dice, refiere a la real autoridad o autoridad o autoridad real y pendiente o impendiente duración, es decir, que no hay, no hay, no depende en duración del alto sacerdocio de Cristo. Cristo es un sacerdote después del orden de Melquisedec como rey de justicia, rey de paz. Isaías, capítulo 11, versículo 4 al 9, Hebreos, capítulo 7, versículo 2. Y en su, en su, en su, no tener fin o en su, en su, en su, en su, inlimitado, en lo inlimitado de su sacerdocio. Pero el sacerdocio de Arrónico, de Arrón, tipifica su trabajo sacerdocial. Entonces, habiendo visto buenas referencias Bueno, voy a repetir aquí la segunda nota, dice El más alto O el más alto Dios En el hebreo es el El Elión Elión significa simplemente el más altísimo Habiendo dicho eso Creo, me da curiosidad ver a Isaías capítulo 11, versículo 4 al 9 Y veremos lo que nos presenta Quizás esto El extento del reino es el versículo 9 Bueno, quizás Quiero hacer un comentario Debes de leer eso ahorita Me gustaría hacer un comentario acerca del vino y el pan Y no necesariamente tiene que ver con Melquisedeca Aunque sin duda se va a relacionar de alguna manera a otra Si somos nosotros de alimentar al pueblo, al mundo Al prójimo, en la comunidad humana Y hemos escuchado hablar en el Nuevo Testamento acerca del comer carne Y el comer Y el beber leche Sabemos que el apóstol San Pablo ha hecho referencia a la leche, al beber leche y el masticar carne Dice algo por el sentido que a tiempo que deberíamos estar comiendo comida fuerte, es decir, carne dura Necesitamos que seamos alimentados Y yo agrego Y sé que en algún lugar o en otro Y no digo que lo que hablo en este instante está en los mismos versículos O sea, nomás traigo al frente palabras que nos ha platicado apóstol San Pablo Nos dice que, pues, y de hecho, no solamente comida blandita, pero alimentados por leche Necesitamos unos que beber leche, pues, ser No sé cómo se dice cuando una mujer, una madre le da, pues, pecho, pecho a un hijo En otras palabras, ni comida podemos masticar en algunos casos Y necesitamos beber leche como bebés Es curioso este comentario Y la razón que lo traemos al frente es porque Cuando uno no tiene dientes y no ha aprendido a masticar Y no tiene la fuerza en la quijada Y, pues, uno va desarrollándose apenas Uno empieza comiendo primero con una línea directa Si no estoy equivocado, creo que al ombligo está conectada Y la nutrición es transmitida de la madre al hijo o hija en el estómago Y entonces al nacer y la separación que se lleva a cabo Uno empieza a alimentarse del pecho de la madre Transforme ¿Cómo se dice? Al transcurso del tiempo Uno eventualmente empieza a probar comidas Aunque muy blanditas En forma líquida Al principio Empieza a desarrollar, pues, la habilidad de comer cosas más duras Entonces, cuando decimos carne Es decir, masticar algo muy duro Algo que requiere fuerza Para poder uno, pues, alimentarse de ella Entonces, si todo es en relación a la palabra de Dios Hay que utilizar las... Las... La metafó... ¿Cómo se dice? La metafórica Y guardar el contexto a su relación a la palabra Y si nosotros somos de alimentar el mundo O a sus ovejas, a sus corderos Con su palabra ¿Qué es el mejor sacrificio que uno puede dar? Para empezar, no el trabajo de las manos de uno mismo Es decir, no nada que nosotros hagamos hecho Yo construí esto Yo hice el otro Es un buen testigo Un buen sacrificio Hablar Acerca de lo que Él ha hecho ¿No? Pues ¿Qué hay que decir de mí? Pero Jai Celasi primero Hizo esto Pero no solamente de Él Sino En quien En quien guardó su fe Quien es fiel Y como Dios Le puso La oportunidad Y como Él cumple con las Escrituras Y como se lleva a cabo todas Por la bendición del cielo La bendición del más alto Dios Todopoderoso Omnipotente O sea Acreditar Una obra De Él Quien la ha obrado Y no de uno mismo O sea Este es un buen testigo Entonces hablemos de lo que Jehová Elohim Jehová Dios Ha hecho por nosotros O ha hecho por otros En particular Lo que Él ha hecho por sí Y al extinto O por extensión A nosotros Vean como ha cumplido Las Escrituras Demostrándose ser fiel Y verdadero Oiren como ha Guardado la promesa Como nos ha Hecho Como nos ha dado bendición Como nos ha Alimentado Como nos ha cuidado Como ha Preocupado Se por nosotros Como A que largo Y grande extinto Han ido las cosas Para Para preservarnos Para Para querer Y amarnos Lo que ha hecho Como se ha entregado A sí mismo Por nosotros Entonces Este es un buen Un buen Una buena ofrenda Un sacrificio Lleno de vida Que es Para edificar Entonces ¿Qué podemos Pues Deducirte El vino Y el pan? Una forma Que lo expliqué Una vez Fue El pan Es una buena comida Porque viene Si no estoy equivocado Viene de Ya sea De la Del grano Creo O de Bueno no Quizás estoy Completamente equivocado El punto Es que Es blandito Y yo utilice El hecho De que El momento Que Los ácidos De la boca O simplemente La temperatura De la boca O el pan Está expuesto A la temperatura Y los ácidos De la boca Inevitablemente El pan Se deshace Se derrite O no sé Cómo se le diría Apropiadamente Pero Aunque uno No pueda masticar Al menos Que sea O sea De a tiro Ya un pan Muy Muy diferente A todos los otros Si no estoy equivocado Y puede que Si lo esté Más Hay que generalizar O sea Un pan Recién hecho Lo que sea Se empieza A disolver Entonces Inevitablemente El proceso Causa Naturalmente Que se Disuelva Disminuye En 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 Peso Y en Pues Espacio Y Eventualmente Se va Se va Se va Poder Pues Comer O pasar Algo muy Blandito Es algo Muy Algo que Podemos Confiar Que no nos Vamos A Exponer A algún Peligro Si es Que Hace Falta La fuerza Para Masticarlo O algo Por ese Sentido Y ahorita Que lo Pienso El El Ejemplo No Me Suena Tan Bien Como Cuando Lo Platique Porque No Me Fui En Gran Detalle Como Para Pensar De Todos Estos Detalles Los Cuales Quizás Causen Que Mi Ejemplo No Sea El Más Adecuado Pero Sin embargo Pues Ya Es Un Poco Tarde El Punto Era De Que Un Pan Es Blandito Y Se O sea Se Empieza A Ser Pequeño Y Es Fácil De Masticar Pues Cuando Traemos Al Frente Una Palabra Debemos Traerla De Tal Manera Que La Carne Es Dura Unos Sin Dientes O sea Lo Le Entregamos A La Muerte Uno Que No Tenga Fuerza Para Masticarla Lo Entregamos A La Muerte Un Niño Que No Pueda Recibirlo Lo Entregamos A La Posibilidad De Muerte Pues El Pan Pues Algo Ligero Pequeño Eventualmente Se Disuelve Por Si Mismo No Hay Tan Gran Peligro Y Es Blandito Y Es Tierno Y Hay Un Una Hay Algo De Que Indica El Bienestar Al Recibirlo No Hay Mucha Complicación Cuando Nosotros Estamos Predicando O Hablando O Dando Un Mensaje Dando Consejo Traiendo Al frente Una Noticia El Evangelio Debemos De Hacerlo De Tal Manera Preparar La Comida Para Que Sea Como Pan Aquel Quien Lo Pueda Recibir Debes De Darles Un Plato Que Van A Odiar Querer Cenar En Nuestros Hogares Por Razón Que Fue Casi Imposible Acabar Con La Comida En El Plato Pues Algo Sencillo Debemos De Dar Y Cada Quien Pues Le Podemos Dar Sencillo Respecto A La Persona A Quien Le Damos De Acuerdo A La Palabra Y El Vino Es Un Líquido Que Causa Alegría Cada Palabra Que Entreguemos Debe Ser Acompañada Con Algo Que Traiga Felicidad Que Traiga Una Sonrisa Que Cauce Placer Que Cauce El Bienestar Que Edifique Que Nos Cauce Motivación Que Nos Inspire Y Cuando Hacemos Esto Podríamos Concluir Que Habríamos Entregado Una Buena Cena En Forma De Sacrificio Vivo Y Habríamos Satisfacido El Buen Sentido Del Compañero A Quien Le Hablamos La Palabra O Le Damos El Consejo O Le Platicamos Las Historias O Le Testificamos O Sea El Tan Grande Que Es Nuestro Dios Jehová Y Pues Con Esto Finalizo Intentamos Explicarlo No Hubiéramos Hido Un Tan Gran Detalle Pero Una Hay Que Presentar Como Sacrificio Al Hablar Dar Testimonio De Lo Que Es Más Grande Que Nosotros Y Es Eterno Dar Gracias A Él Quien Las Merece Recibir Al Menos Eso Podemos Hacer Dar Un Buen Testigo Cuando Lo Hagamos Hacerlo De Tal Manera Que La Palabra Que Hablemos Alguien Más Sea Fácil De Masticar Y De Comer Como El Pan Y Que Les Traiga Una Felicidad Así Como El Vino Pero Que No Nos Cauce Borrachera Pues En Otras Palabras O Confusión O Engaño O Exceso Más Una Buena Palabra Que Puedamos Expresar Al Compañero Es Suficiente Para Encender Motores Que Quizás Hagan Estado En Estado Dormiente O Hagan Estado Dormidos Los Cuales Solamente La Vibración Positiva De Una Buena Palabra Puede Encenderlos Y Puede Resucitarlos Estas Energías Que Se Encuentran Dentro De Nosotros Deseos Y Esperanzas Cuales Existen Más Quizás No Hemos Sido Expuestos A La Frecuencia A La Vibración Que Enciende La Mecha A Una Ofrenda Ofrecida Con Fuego De Él Quien Puede Ofrecerla Con Fuego Aceptable No Fuego Extraño Entonces Una Buena Palabra Despierta Lo Que Es Capaz De Despertar Resucita Y Da Vida Una Buena Palabra Al Compañero Al Prójimo Es Digna De Ser Un Sacrificio Viviente Un Sacrificio En Vida Y Así Habríamos Nosotros Funcionado En El Orden De Melquisedec Aquí Vemos Una Diferencia Al Orden De Aarón Los Sacrificios Eran Muy Pesados Mucho Trabajo Muy Estrictos Muy Difícil Pero La Simpleza Del Pan Y Vino Y Los Frutos De Un Buen Sacrificio Pues Son Eternos Cuando Hablemos No Debemos Esperar Que Que El Cambio Se Vea De Inmediatamente En Algunas Situaciones Si Sucede De Esa Manera Pero Por La Mayor Parte No Es Así Hay veces Que Cinco Años Después Palabras Que Le Platicaste A Un Tipo Van A Empezar A Dar Fruto O Van A Darse A Conocer O Van A Revelarse Por El Bien Que Ha Venido De Una Buena Palabra Cuando Su Majestad Imperia Jalislasi I Se Encontraba En Los Tiempos Más Difíciles De Su Vida Él Siendo Hombre Y Su Humanidad Inseparable De Su Divinidad Aunque No Había Duda En Él Todavía Estaba Expuesto Porque Sentía Así Como Sentimos Nosotros Así Es Que En Esos Momentos Tan Oscuros Una Voz Se Alzó Una Voz Alzó Y Declaró Justicia Y Dio La Energía Necesitada Para Que Jalislasi I Concluyera Lo Inevitable Que Existe Todavía La Posibilidad De Justicia En Este Mundo Perdido Porque Cuando Todos Guardaron Su Silencio Criminal Una Voz Se Alzó Requiriendo A Los Demás Exigiendo De Los Demás Actuar En Justicia Como Es Requerido De Nosotros De Acuerdo Al Pacto Entonces Un Aliento De Esperanza Una Palabra Justa Transforma Transforma Las Páginas Históricas De O Transforma Las Páginas De La Historia Humana Mueve Montañas Causa Grandes Cosas Que Sucedan Ahora De Acuerdo A La Palabra Positiva O Negativa Es El Efecto O La Consecuencia Que O El Resultado De Nuestro Hablar Cuidado Con Lo Que Hablemos Y Vemos Gracias Gracias